Les voy a cantar Tu favorita Es para ti, es tu favorita Es mi favorita Dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar Sin ti Confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Sola recordando Mientras los segundos van Pasando no sé cómo te podré olvidar Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad